en nuestro nuevo horario con el cafecito después de alborzar esperamos en cada día el ritmo con el ballet de ana y ramos nuevas ideas dulces moda empeinados noche el arte de mariela batallar teatro marplatense y la historia argentina contada por títeres todo esto y más para compartir con vos y los tuyos te esperamos cada día con la conducción de lidia este sábado en su nuevo horario a las 3 de la tarde por canal 8